El dinero está siendo un claro factor, Checho, para poner el nombre a las cosas, ¿no? Siempre lo he visto. Me llama la atención lo de Rafael Villagómez, tengo que decirlo, perdón. También no lo vi venir. No quiero sonar anti-Mexa ni nada, me da muchísimo gusto. Rafael Villagómez es piloto de pago, pero Checo llegó a Sauber como piloto de pago por Telmex y resultó ser un pilotazo. Hablando de cosas positivas, vamos a tener piloto en Fórmula 2, mi buen Checho, ¿eh? Sí, señor. Ya tenemos a un argentino y... Un mexicano va a estar sabroso. Y el mexicano va a estar corriendo con un brasileño, además. Sí, sí, sí. Fittipaldi, ¿no? Fittipaldi. Sí, pero no Pietro, o sí Pietro, ¿cómo se llama? No, no. Enzo. Enzo, no. No, Enzo es el mero mero. Ese es el principal. No, no me acuerdo cómo se llama. Pues otro nieto, ¿no? Ah, no, Emerson es el principal, Emerson es el principal. Ah, no, tal vez sí es Enzo, ¿no? Sí es Enzo, creo. Ah, no, entonces sí es. Nieto, es nieto de Emerson. Ya, es verdad, Emerson es el abuelo. Ahí te los avisan, nene. No, en el chat ahí nos avisan. Ok, ok. Bueno. A lo mejor nos lo dicen la Geek Army en el... Vamos a tener que empezar a ver qué hacemos con la formuladora, ¿no? Yo creo que sí. O sea, Emerson sí es el abuelito. Vamos a poner a narrar a alguien de la Geek Army, ¿qué te parece? No manches, nació en el 2001. Sí, pues ya prepárate, Rodo, poco a poco. Esa será la nueva adultez. Pues sí, los del 20 años, los del 2000 para acá, pues ya 24 años. Ya 21, ya tiene 22 años, no manches. Sí, sí, no manches, 22 tienes. Sí, ahí a Cotapri, que Pietro se va a la... Sí, a la INI, es verdad, es verdad. Es Enzo, entonces. ¿Y que Pietro y Enzo son hermanos? Ah, sí, sí, estaba en lo correcto. Sí, sí, era Enzo. Por primera vez, y con un nombre, no. Andamos, te manteles largos hoy, eh. Su abuelo es Emerson Fittipaldi, su hermano es Pietro Fittipaldi, su tío es Cristian Fittipaldi, y su otro tío es Max Papis. Ok, muy bien. Rafael Villagómez es el mexicano que va a estar en la fórmula. Gracias, Ray. Me llama la atención lo de Rafael Villagómez, tengo que decirlo, perdón. También no lo vi venir. No quiero sonar antimexa ni nada, me da muchísimo gusto. ¿Quién lo maneja a Villagómez? ¿No es la misma gente que lo maneja a Checo? No, creo que no, pero lo que me llamó la atención es que creo que hizo tres puntos en toda la temporada pasada. O sea. Justo, justo. Me llamó mucho la atención eso. Bueno. Y la verdad es que, o sea. Tiene que ver con otra cosa. No, está bien, pero ya llegará la fórmula dos, Checho. Bueno. Por más que sea la otra cosa, aquí, aquí, aquí va a estar este cañón. Bueno, el dinero está siendo un claro factor, Checho, para poner el nombre a las cosas, ¿no? Siempre lo es. Pero, ¿qué vamos a ver entonces? Es como, para mí es como el offside, es posición más influencia. Sí, no puedes una cosa hacia la otra. Te tienes que aferrar a lo que puedas, ¿no? O sea, imagínense que el arme estaría loquísimo. O sea, de venir de tres puntos en la Fórmula 3. O sea, él ahorita trae el hándicap de todo lo que da, ¿no? O sea, si ustedes quieren aspirar a ser millonarios, apuéstenle a él. El equipo es el Van Amersfoort. El equipo es el Van Amersfoort, ¿no? O sea. Es un buen equipo, ¿no? Ahí corrió, si no me equivoco, Max. Regresemos al tema de si es competitivo o no. O sea, está media tabla, güey. O sea. Bueno. Quedó séptimo. Él es de León, Guanajuato, ¿eh? Él es nacido en León, Guanajuato. Sí. Quedaron séptimo el año pasado. Oye, a lo mejor por eso está en buen piloto, ¿no? Porque ya si corriste en León con las calles que tiene. Sí. Ya puedes armarla para todo. No, está cañón. El tema de la lana está muy obvia. Por ahí en algún momento Checo en declaraciones dijo, ¿no? Vamos a ver en la Fórmula 1 muy pronto. Diez pilotos reales y diez pilotos pagados. Parece ser que sí va a estar por ahí la cosa. Hay que darle la oportunidad al muchacho y a ver cómo le va, ¿no? Sí, me da inquietud. Eso es lo que él está logrando, la oportunidad. Está cañón. No sé si él. No sé si él, Rodo. Bueno, él y su gente y todo su equipo y sus patrocinadores y todos los que lo manejan. O sea, gratis no es nada. Ahora pregunto una cosa. Y la verdad es que yo no quiero ser tampoco políticamente correcto nada más porque después nos dan una entrevista, Rodo. Hay que ser también a veces objetivo. A ver, ¿qué estás diciendo? Lo único que estoy diciendo es que llegó con tres puntos de la Fórmula 2, Rodo. Vamos a ver, ¿cuál es el problema para nosotros? ¿Cuál es el problema para nosotros como espectadores o para la gente? ¿Que sea un piloto de pago o sea el mejor de todos? No es problema, me parece que le quita la oportunidad a pilotos con un papel mucho más interesante. Otra vez con el mismo tema. No, yo lo que digo es... Ya reciclamos temas ahora. No, no, no. La cuestión es, vos podrás ser el mejor piloto del mundo porque si no tenés para comprar un juego de goma no te subís. Exacto. Listo, entonces no más preguntas, señor juez. Joderse. Así funciona el asunto. Esto es automovilismo y hay que tener mucha plata para poder subirse a cualquier auto. A un karting hay que tener plata para subirse. Seguro hay alguien mejor que Max Verstappen que nunca tuvo la oportunidad, así es la cuestión. Seguramente, hay cantantes que van a American Idol pero nunca calaban a un disco, no sé. Ok, está bien, no voy a profundizar en este tema. Ahora, si es muy malo, pues ya no le va, no creo que... Ojalá que le vaya, oigan. Pero tenés que tener piloto como estrope, por ejemplo. O sea, como mexicano, ojalá que le vaya bien, le deseo lo mejor de verdad de todo corazón. Hay que ver cómo le va, eso es lo que... Pero, güey, llegar ahí, joder, qué bárbaro, qué bruto. Bueno, ya. Ahora, ¿preferís tener un piloto mexicano de pago o un finlandés que es el mejor de todos? Híjole, me van a matar por eso, van a hacer un short este güey y de ahí me van a odiar más. Short, dilo, dilo. No, la verdad, me gustaría más que hubiera un piloto de calidad, sin ninguna duda, independientemente de su nacionalidad. Ay, calma, te estrope. Ahora salió el sal. Rodo, es una realidad. Rodo, por favor, no hemos estado peleando todo el tiempo porque queremos más competencia. Dependencia y más... ¿No queremos un deporte más deporte? Eso es un deporte. Pero eso no existe, güey. Welcome to reality, my friend. Bueno, a mí me preguntó el Checho qué quería, qué me gustaría. Pues ya dije lo que me gustaría, güey. Es mi carta a los Reyes Magos. Ahora, aquí hay un comentario en el chat que dice que si, dicen Rafael Villagómez es piloto de pago, pero Checho llegó a Sauber como piloto de pago por Telmex y resultó ser un pilotazo. Todos son pilotos de pago. Pero Sauber traía, pero Checho traía un palmarés interesante, muy diferente, muy diferente al que trae Villagómez. Eran otros tiempos, no existían ni siquiera la Fórmula 2, pero Checho estaba haciendo cosas muy interesantes y compitiendo en Europa. O sea, perdón, son diferentes circunstancias. Claro que le puedes denominar piloto de pago si quieres verlo así, pero hay otro tipo de resultados. Bueno, hay que darle la oportunidad. Igual y tuvo dos puntos. No, yo se la estoy dando totalmente. Ahí veremos. Ojalá que le vaya bien. Cuando se vaya Checho, vas a ver que te va a gustar este mexicano de pago. Ah, no, si al rato, si al rato el güey está en Fórmula 1 y ahí me van a ver comprando su camiseta, la verdad, ¿no? ¿Para qué les miento, no? También no puedo tapar el sol con un dedo. Oigan, les confieso que yo antes de que existiera Checo Pérez odiaba a Red Bull, güey, pero odiaba. O sea, decía, ¿qué onda con esa camiseta de Red Bull, Chex Pousers y todo? Y ahora ya me ves con mi camiseta de Red Bull. Eso pasa también.